Hola, buenos días. Estamos aquí en la puerta de los juzgados de Leganés. Hemos tenido conocimiento de una serie de hechos relacionados con la gestión de la Ciudad Deportiva de la Fortuna y pensamos que tiene que tener conocimiento de ello la Fiscalía. Ahora los compañeros, tanto los concejales de Leganemos como el compañero Telofuentes, nos van a ampliar la información para que tengamos todos conocimiento. Buenos días a todos. Los hechos que vamos a denunciar hoy, o creemos que puedan ser constitutivos de delito, porque hacen referencia a una certificación falsa que se ha utilizado en un juicio expedida por el que fuera director general de PP, José Luis Domingo, en la época del gobierno del Partido Popular. Como sabéis, las instalaciones de la Fortuna fueron privatizadas en su momento, la gestión de las actividades que se realizan en las mismas por la concejala Rosario Peña y a través de la investigación que llevamos haciendo en las últimas semanas, las cifras que se han presentado en esas certificaciones pedidas por el evento no hemos sido capaces de hacer que cuadren con ninguna de las facturaciones que nos ha proporcionado el ayuntamiento por la gestión y ejecución de ese pliego. Aún así, el compañero Fran Muñoz, nuestro portavoz, va a hacer la valoración política que nosotros sacamos de este acto. Bueno, la pregunta que cabe hacerse es qué conduce a un director general del Partido Popular a supuestamente, o según pensamos nosotros, falsificar un documento público que beneficia a una empresa como es Ferroser Aosa. No parece que tenga mucho sentido. Esta es la gran pregunta que hay que hacerse. Máxime, cuando el director general del Partido Popular hereda esta empresa, que proviene, como bien ha dicho el compañero Telo, de la época de gobierno del PSOE de Izquierda Unida y, bueno, pues estas prácticas nos parecen delictivas y además pensamos que son contrarias al espíritu de cualquier organización democrática dentro del Ayuntamiento de Leganés. Es decir, lo que hay en esencia en esto es que el Partido Popular, el gobierno del Ayuntamiento de Leganés en aquella época, dirigido por el Partido Popular, falsifica un documento para beneficiar a una empresa frente a un juicio que tenía contra los trabajadores y las trabajadoras de estas instalaciones. Lo que finalmente concluyó en que los salarios que van a percibir estos trabajadores son más bajos que los que inicialmente tenían. Bueno, esto es algo que nos tendrá que responder primero la Fiscalía, pero también políticamente el gobierno del Partido Popular de aquella época. Pero no solo ellos. También cabe preguntarse por qué ha callado durante todo este tiempo el Partido Socialista, el cual nos consta que tenía igual que nosotros esta información. Además, también nos preocupa que después de haber solicitado ver expedientes completos sobre la fortuna, no han sido facilitados en el periodo de un mes. Esto es preocupante y demuestra que entre el Partido Popular y el Partido Socialista hay un acuerdo tácito y los dos están muy empeñados en taparse las miserias. La conclusión es que, una vez más, el gobierno socialista se ha puesto del lado de los ricos y de los poderosos, de las empresas y de los negocietes de sus amigos. Y esto es algo que le ganemos, no va a tolerar, porque para eso vinimos a las instituciones. ¿Cuál es el presunto modus operandi de esta factura? Es decir, ¿qué es lo que denunciáis exactamente? Lo que denunciamos exactamente es que hay una facturación, un documento que acredita la facturación que ha hecho esta empresa, que es incierto porque no cuadra con las facturas que se han pagado en el ayuntamiento. Es decir, y además no cuadra con el pliego que se presenta. Es decir, las actividades de raqueta no las ha ejecutado en ningún caso nunca esta empresa. Tampoco el mantenimiento en los años 2012, 2013, 2014 era algo que se pagase a esta empresa, puesto que lo hacían trabajadores municipales. Lo que pretendían con esta falsificación es demostrar en ese juicio que las actividades de las instalaciones de la fortuna eran fundamentalmente terrestres y no acuáticas. Por eso se inventan actividades deportivas que no existen, insisto, para beneficiar a una empresa frente a los trabajadores que ya tenían un salario lo suficientemente mermado como para no tocarlo más. ¿Y cómo se trata de los trabajadores? Es decir, ¿de esa facturación o de esa factura que no existe? Sí, es que lo que creemos, más allá de la facturación en sí, es la importancia del hecho de la falsedad documental, que es expedida por el propio ayuntamiento. Entonces, la gravedad en cuestión no es solamente la pérdida de los trabajadores, que han sido terriblemente perjudicados desde el momento que perdieron el juicio, sino que es la propia institución la que participa en una falsificación documental que se utiliza en un juicio. O sea, creemos que eso está allá, es la cúspide de la corrupción en su máxima extensión, porque no solamente es robar el dinero público para beneficiar a unos pocos, sino que es utilizar la institución a sabiendas de que los más débiles, en este caso los trabajadores, van a ser absolutamente perjudicados. Entonces, lo que nosotros creemos es que esa falsedad documental tiene constitutivos de delito y queremos que la Fiscalía investigue para ver qué puede surgir de ahí. Sí, porque esas son las cifras que se ponen en el juicio como prueba. ¿Cuáles son las cantidades? Las cantidades las vais a poder ver en el documento que se os va a facilitar después, en cuanto hayamos puesto la denuncia, que eso va a hacer a todos llegar una copia de la misma. ¿Y la denuncia contra alguien, personalmente contra alguien en concreto? No, la denuncia, lo que se explica en la denuncia es que se ponen en conocimiento estos hechos de la Fiscalía porque hasta donde nosotros llegamos con nuestros conocimientos jurídicos no podemos acusar a nadie explícitamente. Nos tiene que decir la Fiscalía si esa presunta falsificación documental utilizada como prueba en un juicio puede llevar lugar a actuaciones de mayor calado. Lo que sostenemos es que es la punta del iceberg, es lo que hemos conseguido detectar, pero que la Fiscalía tiene la obligación de examinar las relaciones entre Ferrocera, Osa y el Ayuntamiento de manera más extensa y exhaustiva. ¿Por qué la finalidad podía ser, como vosotros habéis dicho, porque eso es algo que parece demostrado, el perjudicar a los trabajadores? Es decir, ¿qué buscaban con ese tipo de facturas? Digo por intentar aclarar, abaratar los costes. Si usted tiene en cuenta que cuando el pliego se adjudica, se hace con un precio tasado. Entonces, si la empresa durante la ejecución del pliego, por el motivo que sea, el que ellos consideren el pliego, considera que necesita abaratar los costes para tener un beneficio sobre el precio presentado de adjudicación, solamente lo puede hacer en dos vertientes. Una, no desarrollar las tareas a las que le obliga el pliego adjudicado, a lo cual le ponen un problema, porque entonces el Ayuntamiento se podría negar a pagarle. O dos, abaratar los costes que hacen posible la ejecución de esos trabajos. En este caso, ¿qué es lo que más fácil es y lo que más a mano tiene después de la reforma laboral del 2012? Pues como siempre, el elemento del que se suele echar mano en todas las empresas, los trabajadores. Si es del 2012, o sea, la reforma laboral sale en 2012 y a juicio sale durante ese año. Quiero decir que la concatenación de hechos puede no ser evidente, pero por lo menos todo parece ayudar a pensar en ese sentido. Es decir, lo que busca la empresa es abaratar sus costes de gestión para sacar el máximo beneficio económico a la adjudicación. ¿Puede tener algo que ver con el hecho de que la anterior alcalde considerara que se estaba pagando un precio excesivo a la empresa, que el Ayuntamiento pagó un millón de euros cada año, y que a la limón con la interventora decidieron bajar el precio sin negociarlo con la empresa? ¿El precio de la adjudicación? Sí. No me consta que eso pueda ser posible. Es decir, cuando un concurso público sale a la calle, el precio no puede cambiarse a mitad del mismo, porque si no, los que han perdido el concurso frente al adjudicatorio estarían en unas condiciones de mucho agravio comparativo, ya que ellos podrían haber dado otro precio que les hubiera hecho adjudicatarios. Entonces, más allá de la vertiente institucional de pagar menos, nosotros creemos que viene por el lado empresarial, por el lado del que se presenta al pliego tirando precios de mercado, abaratando costes, precarizando a sus trabajadores y a sus plantillas, y que durante la adjudicación y la gestión ve que no consigue los resultados económicos que espera. Y entonces, bueno, pues se llega a un intercambio de favores, en este caso, pues una certificación que presuntamente pueda ser falsa y que se utiliza como prueba en un juicio. Quiero recordar, porque creo que cabe, cómo se relaciona este gobierno con las empresas contratistas. Es decir, os quiero recordar cómo en el pliego de recogida de residuos, por ejemplo, hablábamos de una serie de contenedores que luego no tuvo que poner la empresa porque parece que no eran necesarios, que puso bastantes menos, además los puso sin pedal, y esto se negoció por una supuesta subida personal, de personal, en la que no sabemos si se ha concretado y además cómo han entrado esos trabajadores. Entonces, parece el modus operandi de este gobierno municipal, también del anterior. Y es que, bueno, por encima de todo, los negociantes de los amigos. Bueno, pues para finalizar, decir que le ganemos vino a las instituciones para hacer esto, para sacar de las alfombras todas estas cosas y seguiremos adelante a pesar de todas las trabas que nos han puesto, no nos han facilitado toda la documentación que hemos pedido, pero a pesar de todo esto, seguiremos adelante con estas y otras denuncias. Así que muchas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotras para presentar la demanda.